El Hotel Paradium organizado por La Temporal en colaboración con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena. El Centro de Información de la Mujer ha informado sobre la finalización del programa de intervención con mujeres víctimas de malos tratos. Además, el incremento tan importante de contagios por COVID-19 en los últimos días ha ocasionado que Málaga, Costa del Sol y Guadalhorce vuelvan a nivel 2 de alerta sanitaria. El vicepresidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios, Jesús Fortés, nos atendió ayer en el primer encuentro en nuestro municipio de la Fashion Summer Night, un pop-up organizado por La Temporal. El Hotel Paradium Costa del Sol acogió ayer la primera edición en nuestro municipio del pop-up Fashion Summer Night, organizado por la empresa La Temporal en colaboración con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena. Un encuentro que sirve para dar a conocer el trabajo de diseñadores locales, crear contactos y hacer networking. El vicepresidente de la CEB, Jesús Fortés, puso en valor la importancia de la iniciativa, incidiendo en la utilidad de este tipo de encuentros. Estamos aquí asistiendo a una jornada de pop-up, en definitiva está organizado por la empresa La Temporal y consiste en dar a conocer el trabajo de los diseñadores locales. Es una experiencia piloto que está haciendo la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Benalmádena. Creemos y está teniendo mucho éxito y lo que queremos es potenciarlo para fomentar que los diseñadores de nuestro municipio, que hay bastantes personas, pues los conozcan, tanto los vecinos como visitantes, y en definitiva potenciar las empresas de nuestro municipio. Una experiencia piloto que trajo marcas como Prado, Bayolo, Ambrosia o Pririozmán, entre otras, que organizaron stands con ropa, accesorios, joyería o bisutería, y que esperamos repitan pronto en nuestro municipio. María Victoria Artillo es la cabeza detrás de esta iniciativa que organiza a través de su empresa La Temporal. Son marcas y empresas que trabajan online, entonces de vez en cuando necesitan una visibilidad para tratar con sus clientes y con el público, y bueno, La Temporal se dedica a eso, a organizar estos eventos, estas pop-up, donde la gente sale de su entorno, de sus tiendas, de su ámbito, para reunirse, hacer networking, enseñarle a los clientes lo que hacen, y bueno, la verdad que nos han dado esta oportunidad, tanto Macarena de aquí, de este hotel tan maravilloso, y esta terraza tan maravillosa del Palladium, que pertenece también a la Asociación de Empresarios de aquí de Benalmádena, y bueno, nos han ayudado la verdad un poquito, pues para tener visibilidad y para que estas marcas tan bonitas la conozca todo el mundo. Artillo ha invitado a todos los interesados a seguirles por redes sociales para saber cuándo será su próximo encuentro. Podéis seguirnos por Instagram, porque lo vamos haciendo en muchos puntos distintos, donde nos llaman, que veo que encaja con la imagen de La Temporal, que es una imagen bonita, pues ahí estamos nosotros. Así que nada, muchísimas gracias, encantada de estar aquí en Benalmádena. La Temporal es una empresa creativa, organizadora de eventos y especializada en pop-up, que cuenta con un equipo de profesionales centrados en ofrecer un nuevo concepto de negocio para todo tipo de público. Además, da cabida a jóvenes firmas de moda, artistas y grandes marcas para realizar eventos con un ambiente cuidado, elegante y especial. Su objetivo es proporcionar un lugar con encanto donde ofrecer atención personalizada y múltiples posibilidades, apostando por la creatividad y por aquellas marcas que quieran dar a conocer su trabajo de una manera atractiva e innovadora. Desde el área de Igualdad han informado de la finalización del programa de intervención con mujeres de violencia de género, un programa que tiene como objetivo fomentar el acceso a los recursos y dar a conocer el Plan Integral contra la Violencia de Género. El Centro Municipal de Información a la Mujer, dependiente de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Benalmádena, ha informado que el pasado mes de junio finalizó el programa Intervención con Mujeres Víctimas de Violencia de Género Apoyo Social subvencionado a través de los fondos del Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017. Este programa se ha desarrollado en el Centro de la Mujer de Benalmádena durante tres meses y ha tenido como objetivos fomentar el acceso a los recursos de las mujeres víctimas de violencia de género del municipio, la coordinación de los diferentes organismos intervinientes en materia de violencia de género para la información de los recursos y dar a conocer el Plan Integral contra la Violencia de Género Municipal a las mujeres víctimas de dicha violencia. Por otro lado, las conclusiones de la puesta en práctica de este programa señalan una acogida general muy positiva por parte de las mujeres usuarias, ya que han hecho uso de los recursos que han ido necesitando y en la intervención se ha valorado el riesgo y la conciencia del mismo ante la situación manifestada para dar una respuesta rápida y actuar de manera eficaz. Asimismo, con respecto a la coordinación con otros organismos intervinientes en la materia, mencionar que ha sido fundamental el trabajo en red, ya que de esta manera se ha facilitado una intervención integral y un posterior seguimiento de calidad de todas las mujeres víctimas de violencia de género usuarias del servicio en el Centro de la Mujer. Recordar que el Centro de la Mujer se encuentra ubicado en la calle Pepa Valdenebro, edificio de servicios sociales, con horario de lunes a viernes desde las ocho y media de la mañana hasta la una y media de la tarde. También pueden contactar a través del teléfono 952-57-7372 o al email igualdad arroba benalmadena.es. El Comité de Alerta de Salud Pública ha decidido restringir de nuevo el número máximo de personas en los diferentes espacios públicos, tras el notable incremento del número de casos en los distritos sanitarios de Costa del Sol, Guadalhorce y Málaga. La tendencia de los últimos días y de la semana pasada, con un incremento de contagios continuado en la provincia de Málaga, ha motivado que el Comité de Alerta de Salud Pública haya decidido subir de nivel 1 a nivel 2 la alerta sanitaria en tres de los distritos malagueños, Málaga, Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce. Estos nuevos niveles de alerta son de aplicación durante siete días desde las 12 de la noche del jueves 8 de julio. La Axarquía Ronda y la Vega Antequerana se mantendrán siete días más en nivel 1. El Distrito Sanitario de Costa del Sol tiene una tasa de incidencia acumulada en dos semanas por cada 100.000 habitantes de 386,1, lo que supone un aumento significativo respecto a la semana pasada, que estaba en 219,3. También ha subido de forma exponencial la tasa en el Distrito Málaga, que ha pasado de 168 a 290, y en el Distrito Valle del Guadalhorce de 187,5 a 259,1. En ambos casos, al igual que en la Costa del Sol, pasan de nivel 1 al nivel de alerta 2. Por su parte, el Distrito Sanitario de la Vega registra una tasa de 112,5, frente a la de 118 de la pasada semana. En el caso del Distrito Serranía, pasa de 67,3 hace siete días a 170,9 actualmente, y en el de la Axarquía aumenta al pasar de 98,2 a 129,9. Por su parte, no se ha decidido restringir movilidad en ningún municipio de la provincia. La tasa en la provincia es de 287,9. Hace una semana era de 173,7. Y la de la capital se sitúa en 303,9 casos por 100.000 habitantes en dos semanas, experimentando un aumento importante respecto al pasado miércoles, cuando se situaba en 176,8. Con esta situación, vuelven a endurecerse las medidas en cuanto a personas que se pueden reunir en los diferentes espacios. En el nivel 2 actual, en los establecimientos comerciales se fija un aforo máximo del 75% con distancia de seguridad, al igual que para hostelería y restauración. El aforo máximo permitido en el interior de los locales hosteleros será del 75% y las terrazas podrán ser ocupadas en su totalidad. En ellos, en cambio, el límite de personas por mesa es de seis en espacios interiores y de ocho en el exterior. Las instalaciones deportivas ven limitado su aforo al 65% nivel 2, con un máximo de 400 personas en interior y 800 en exterior. Mismas cantidades de asistente que se permiten en cines, teatros, auditorios, museos, congresos y ferias, cuyo aforo máximo no obstante se eleva al 75%. La asistencia máxima en velatorios y entierros se fija en 10 personas en interior y 25 en exterior, mientras que las ceremonias civiles y religiosas reducen aforo al 50%. Los banquetes podrán reunir hasta 100 personas en interior y 150 en exterior, con aforo máximo al 75%. El transporte público podrá llenar en estos municipios el 100% de sus asientos y el 75% de plazas de pie, y para el resto de transporte se permiten tantas personas como plazas. Por otro lado, según un estudio publicado en la revista Nature, un equipo internacional de hasta 3.300 expertos aseguran que han identificado 13 zonas del genoma humano asociadas al riesgo de contagiarse de coronavirus y a la gravedad del virus en ciertos pacientes. El objetivo de esta iniciativa ha sido determinar por qué algunas personas con coronavirus son asintomáticas y otras, por el contrario, presentan cuadros graves. Los investigadores partían de la base de que factores de riesgos como la edad, el estado de salud o condicionantes socioeconómicos pueden influir en la gravedad del coronavirus, pero que por sí solo no son suficientes para justificar la variabilidad en la gravedad. Este estudio también contribuirá a entender mejor a los pacientes de COVID-19 con síntomas persistentes o a identificar dianas para desarrollar tratamientos. El Gobierno refuerza la plantilla de la Guardia Civil con 184 agentes en el plan de verano 2021, con un dispositivo que dio comienzo el 1 de julio y finalizará el 15 de septiembre. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz Municio, acompañado por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Antonio Rodríguez Medel Nieto, ha presentado el plan verano 2021, que establece un refuerzo policial de 184 guardias en la provincia desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre. El subdelegado de Gobierno subrayó que participan en este plan las cinco compañías territoriales de la provincia, más el puerto y el aeropuerto, que además contarán con el refuerzo especial de las especialidades del Servicio Marítimo Provincial, especialistas del grupo de desactivación de explosivos, GEDEX, el grupo de montaña EREIM y la Policía Judicial. También este año se incorpora un agente de la Gendarmería francesa al puerto de Manilva durante estos meses. El plan verano 2021 permitirá aumentar la vigilancia y el control preventivo en vías de comunicación interurbanas, puertos, aeropuertos, hoteles, playas y campings, así como con ocasión de cualquier acontecimiento que suponga una gran concentración de personas. El objetivo de la misma es minimizar los riesgos asociados a la delincuencia común para incrementar la seguridad ciudadana. La Secretaría de Estado de Seguridad implementa todos los veranos este operativo en España y en las zonas más turísticas como Málaga. Entre sus objetivos prioritarios, el subdelegado del Gobierno recuerda la prevención frente a determinados ilícitos penales contra la propiedad, como los robos en el interior de las viviendas, ante la posibilidad de su incremento debido al aumento de estancias en segundas residencias y otros destinos. Uno de los delitos que más motivan la interposición de denuncias durante los meses vacacionales es la estafa online debido al incremento del uso de Internet para reservar alojamientos y paquetes de viajes. En este punto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intensificarán las recomendaciones preventivas dirigidas a los turistas residentes sin perjuicio del tratamiento de este fenómeno delictivo en su vertiente operativa por parte de las unidades de investigación especializadas de la Guardia Civil. El subdelegado del Gobierno destacó que las buenas perspectivas turísticas en la provincia de Málaga también se han trasladado al interior de la provincia, incrementándose la demanda para este verano de una forma notable. El Plan Verano 2021 tiene por objetivo proporcionar protección y seguridad en general a todas las actividades ligadas al turismo, así como a todos los ciudadanos nacionales y extranjeros que visiten o se muevan por el territorio nacional para disfrutar de su periodo estival. Este plan de verano complementa al Plan Turismo Seguro, que diseña la Dirección General de Coordinación y Estudios y que implementa la Secretaría de Estado de Seguridad. El plan cubre la totalidad del territorio nacional y se centra en prevenir la comisión de hechos delictivos de los que puedan ser víctimas los ciudadanos nacionales y extranjeros en sus desplazamientos y estancias en los diferentes enclaves de atractivo turístico, así como proveer a los turistas de la asistencia y asesoramiento en cuestiones relacionadas con la seguridad. Diputación de Málaga sigue avanzando en el proyecto del Mapa Interlectivo de Potencialidades de Custodia del Terreno, desarrollado en colaboración con Fundación La Caixa. 137 potencialidades en 68 municipios se unen a esta útil herramienta. El Centro de Innovación Social La Noria presentó el miércoles la segunda fase del Mapa Interactivo de Potencialidades de Custodia del Territorio, que reúne 296 iniciativas de los municipios de la provincia malagueña. Esta fase, compuesta por 137 potencialidades de 68 municipios diferentes, se suman a los recogidos en la primera publicación del mapa en junio del año pasado. La acción forma parte del proyecto de la entidad social que se enmarca en el convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y Fundación La Caixa. El objetivo del Mapa es luchar contra el despoblamiento rural, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, a través de acuerdos voluntarios entre propietarios, usuarios de fincas y otras entidades que adquieran compromisos y líneas de trabajo como la educación ambiental, la reforestación, la explotación agropecuaria, la mejora de la biodiversidad o la prevención de inundaciones, entre otras. La diputada de Innovación Social de la Diputación de Malagana, Tacharrivas, asistió a la presentación del mapa que tuvo lugar en la Noria y explicó que a través de este proyecto no sólo se impulsa la protección de la biodiversidad, sino que además se da a conocer la custodia del territorio como una aplicación de apoyo para las oportunidades sociales, culturales y educativas que permiten el desarrollo rural y, por tanto, combate el fenómeno del despoblamiento, además de generar empleo verde. El mapa interactivo completo estará disponible próximamente en la página web de la asociación www.turismo-sostenible.org y en el visor de mapas de la página web de la Diputación de Málaga www.idemap.es. En la presentación también participaron Yolanda Solero, responsable de Acción Social de la CAIS en Andalucía Oriental, y Miquel Villar, en representación de la Asociación Almijara. Tras estudiar 9.283 hectáreas de territorio, se elaboró este plano interactivo con el que se busca una mayor y mejor implementación de la custodia del territorio en la provincia, ya que permite que todas las personas interesadas puedan acceder de forma libre a la información obtenida en el estudio. Esta herramienta interactiva visibiliza las potencialidades por comarcas e incluye en cada una de ellas una ficha técnica con las características del área o la finca y los valores potenciales, como pueden ser los bienes naturales, donde menciona la flora existente, la fauna y la hidrografía, entre otras características. También recoge los valores patrimoniales, como yacimientos arqueológicos o nacimientos de ríos, los valores turísticos, agropecuarios, además de actores participantes, colaboradores o interesados, y un archivo fotográfico. El proyecto ha despertado el interés de alcaldes, concejales y técnicos de una ventana de ayuntamientos, con los que se han concertado reuniones específicas para analizar las situaciones particulares de estos municipios. También la iniciativa ha contado con la colaboración de 46 asociaciones y otras entidades que han participado compartiendo ideas e impresiones para impulsar el proyecto. Musicales, cine, exposiciones o danza son las propuestas más destacadas para disfrutar de este fin de semana. ¿Ha pensado que hará este fin de semana? Pues aquí le dejamos algunas propuestas para disfrutar de los días de descanso. En el Auditorio de Benalmádena a las 10 de la noche sigue desarrollándose el primer festival de teatro y musicales que durante este fin de semana tiene como protagonista al musical Annie, que cuenta la historia de una pequeña huérfana que vive en un orfanato y que su ilusión era conocer a sus padres, y cómo, finalmente, sale de este lugar que para ella era infernal. Por su parte, en el ciclo Domingos en Familia, el domingo 11 en la Plaza de Pueblo Sol de Arroyo de la Miel, a partir de las 8 y media de la tarde, se pondrá en escena el espectáculo de Circo Imagina, un circo mágico con Daniel Corbalán y Úrsula Rosman. En Málaga, mañana sábado día 10 en el Centro Pompidour, entre las 8 de la tarde y la medianoche, los visitantes podrán asistir a una performa musical en diálogo con las obras de la exposición de Miró a Barceló. Un siglo de arte español, disfrutar y recorrer las exposiciones a su ritmo y también participar de las visitas tematizadas y talleres propuestos. La Plaza de la Tabacalera se transformará un año más en un cine de verano gracias al ciclo cine español e iberoamericano, que arranca mañana sábado día 10, a las 10 y cuarto de la noche con la película ¿Quién ahí es Romata? de Paco Plaza de 2019. Este programa de proyecciones llevará el cine a los 11 distritos de la ciudad hasta el 29 de agosto. Con Luis Tosar, entre otros actores, la cinta se localiza en un pueblo de la Costa Gallega donde vive Mario, un hombre ejemplar. En la residencia de ancianos en la que trabaja como enfermero, todos le aprecian. Cuando el narcotraficante más conocido de la zona, Antonio Padín, recién salido de la cárcel, ingresa a la residencia, Mario trata de que Antonio se sienta como en casa. Ahora, los dos hijos de Padín, Quique y Toño, están al mando del negocio familiar. Pero un fallo en una operación llevará a Quique a la cárcel y le generará una gran deuda con un proveedor colombiano. Toño recurrirá al enfermero para que convenza a su padre de que asuma la deuda, pero Mario tiene sus propios planes. Por su parte, el domingo a las 6 de la tarde, en el Museo Ruso de Málaga, toma protagonismo las proyecciones sobre las invasiones dentro del ciclo de cine bélico. A continuación, repasamos los titulares del día. Fashion Summer Nights en Hotel Palladium. Finaliza el programa Intervención con Mujeres de Violencia de Género. La Costa del Sol vuelve al nivel 2 de alerta sanitaria. 184 nuevos agentes para reforzar la seguridad este verano. La Noria lanza la segunda fase del mapa interactivo de la provincia. Un fin de semana lleno de propuestas culturales. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso, localmente sin cambios, las mínimas en el litoral, viéndose componente este más intensos en las comarcas de Ronda y Antequera. Y eso es todo por hoy. Recordamos que el lunes tienen una nueva cita con la autoridad de Benalmaden aquí, en Digital Costa del Sol, a partir de las 9 y media. Mientras, si quieren más información pueden consultar nuestra página web o perfiles en redes sociales. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.